Hola chicos, bienvenidos al primer ride de ICA 2014, un super mega evento gracias a Goodyear, los dejamos con las imágenes. Gracias por ver el video. Imagínate esta belleza, qué país la tiene y no podemos nada aprovecharlo. ¡Bravo! Harta película, harta máquina y la ruta está empezando recién. Tenemos muy buena experiencia en lo que va a ser este evento. ¡Gracias! ¡Gracias! Me parece que este tipo de eventos deberían continuar, postergarse una vez anual por lo menos, porque no solo congregan lo mejor del 4x4 en Arenas, sino que también toman conciencia y concientizan al público de que hay que tener cuidado, hay que cuidar la naturaleza, hay que cuidar estas dunas, hay que pasar solamente por los sitios que están estipulados por la organización, porque aquí hay muchos vestigios en muchas zonas arqueológicas y hay que cuidarla para el futuro. ¡Gracias! 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 Tenemos que ir entendiendo el mensaje de este RAI, que es tener libertad, pero no libertinaje, al circular por una zona donde tenemos mucho patrimonio cultural y ambiental. ¡RAI de INA 2014! ¡Gracias! Mira, la verdad yo creo que tanto Duro 4x4 como Good Gear, como todos los que estamos participando en este evento, estamos maravillados. Agradecerle primero a Altarruta que se ha dado la chamba, al gobierno regional que lo ha apoyado. Y bueno, a todos los clubes, creo que acá no nos falta un solo club. Un evento super, creo yo, memorable para el off-road urbano en general. Ser el primer evento que convoque a más de 450 personas en el desierto de Ica. Este es un trabajo en equipo en general de la organización y de los pilotos. Creo que va a ser divertidísimo, hoy es un día de amigos. Vamos a salir a divertirnos, a seguir probando la Patrimotor y gozar en el Lacar Cires. La verdad que es espectacular lo que estamos viviendo en estos momentos. Tenemos un campamento que nada que envidiarle, los campamentos del Lacar. Una organización espectacular. Más de 500 tripulaciones, mil personas congregadas todos en este lugar. La verdad que es un lujo lo que estamos viviendo. Definitivamente para nosotros es muy especial porque hace un par de años vivimos aquí en Perú y ya hemos tomado el área de Paracas y dedica como nuestra casa. Y participar de este evento con casi 500 vehículos obviamente es muy importante. Claro, me parece genial la organización, la verdad. Me ha admirado muchísimo lo que han hecho. Me encanta. Entonces vamos a ver cómo va la vuelta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!